¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Fantasy Star Están regalando armas de 15 estrellas en Fantasy Star y esta vez si es clickbait pero no es clickbait, pero da igual, por si acaso patad en los cojones a quien veáis que haga clickbait en Youtube A ver, cosas, esta semana y este mes voy a subir algún contenido de Fantasy Star Online 2, porque empieza el episodio 6 y están haciendo un evento que se llama Road to Episode 6 Puede que a lo mejor se llame ligeramente distinto, no, se llama literalmente eso, Road to Episode 6, no lo han pensado demasiado y están regalando armas de 15 estrellas, entre otras cosas, que 15 estrellas es lo máximo que hay las armas que hay de cada clase, la segunda mejor, esa, la están regalando, literal hay que hacer cosas, para que te la den pero es gratis, es 100% gratis y vamos a demostrar algunas cosas que hay que hacer lo que hay que hacer, bueno, algunas cosas pondré los requisitos que hay que hacer durante todo el mes dura hasta el 24 de abril es el último día para hacer las cosicas y ya hemos hecho algunas de ellas pero voy a hacer un pequeño estamos en live stream, estamos en Twitch y esas cosas estamos haciendo un live stream pequeño corto voy a hacer uno de los requisitos que es hacer Enchanted Forest que es el único a lo mejor que puede complicarse más para la gente porque si tienes un personaje nuevo es la única cosa que tiene requisito de nivel para poder hacerlo, lo demás es todo gratis pero lo explico las armas de 15 estrellas para hacerlas las de las que estamos hablando que se llaman Atlas X tienes que, digamos, fusionar varias armas en una y ese es el arma de 15 estrellas que están regalando bueno, están regalando los ingredientes para hacer el arma de 15 estrellas pero si te regalan todos los ingredientes si te regalan la lechuga te regalan el tomate y te regalan el aceite de oliva tienes una ensalada pues eso explico voy a poner una lista con los requisitos que hay que hacer que es matar al espectro de la destrucción dar false persona el último jefe que han metido 6 veces y te dan la time reversal stone chronos esto es lo más importante la primera de las cósicas porque la time reversal stone chronos es un objeto que solo se puede conseguir de esta manera de hecho solamente existen 4 piedras por cuenta la piedra es el ingrediente digamos que lo junta todo en el arma de 15 estrellas mentira también te sirve para hacer la de 14 que luego se mejora me estoy adelantando las cosas ¿necitas? 4 armas o 5 armas son 4 armas más esa piedra para poderte hacer el arma de 15 estrellas pero la time reversal stone chronos que no tengo ninguna en el inventario porque las he utilizado todas son limitadas solamente te pueden dar hasta 4 por cuenta de distintas formas una por historia otro por un logro que te dan otro por tener mil logros en la cuenta que esa no la llego a tener así que como si no contara y la que regalan ahora que sería la cuarta pero en realidad la tercera porque tener mil logros o no mil cien o mil doscientos logros es una absurdez muy ridícula contar con 3 piedras que te regalan pero lo que quiere decir que es muy muy limitado es muy muy raro no puedes hacerte armas de 15 estrellas de todas las armas solamente puedes hacerte 3 por personaje no por personaje no por cuenta si tienes varios personajes en la cuenta que te regalan 3 personajes cuando te creas la cuenta del juego puedes tener hasta 3 personajes gratis luego puedes pagar por más pero aún así está limitado a la cuenta solo puedes tener esto es lo raro que tiene durante este mes hay que matar hay que hacer esa misión de matar 6 veces al espectro de la destrucción porque es una time reversal stone chronos y es extremadamente raro esto es la parte importante el resto de cosas las puedes conseguir por jugar al juego pero la única manera de conseguir esta piedra para tener otro arma más de 15 estrellas la tercera en este caso cuarta se lleva jugando al juego más tiempo que los desarrolladores pues eso puedes conseguir la cuarta pero esta digamos que es la tercera porque la cuarta no contamos con ella lo siguiente hacerle la exploración del bosque encantado 3 y 5 veces te dan una Val Arse y una Yutus Stitch y si os fijáis todas las armas que dan aquí más abajo son Gun Slash parecerá una tontería porque la Gun Slash quien sí que sepa algo del juego nadie utiliza Gun Slash la Gun Slash es una arma de mierda yo tengo una por aquí nada tengo ni subida porque para qué subir una Gun Slash la Gun Slash son lo peor del mundo nadie las utiliza claro pero ¿sabéis esto? lo puedo ilustrar mejor mostrando la receta que hay que hacer para crear el arma esto lo podía haber empezado desde aquí pero me acabo de acordar obtener armas de 15 estrellas Atlas mejoradas que son esta es la arma que están regalando la Atlas Arse ¿vale? que dices pues no ¿para qué quiero un arma de 15 estrellas si tiene que ser una Gun Slash? porque los ingredientes que me están dando son de Gun Slash ya pero es que por otra parte cualquier Gun Slash la puedes transformar en el arma que tú quieras mira aquí está Time Reversal Storm Cronos si sacrificas el arma puedes conseguir la piedra de vuelta para crearte cualquier otro arma pero por ejemplo tienes la Atlas Arse y dices bueno pues quiero soy mago en este caso voy a hacerme una Thalys o voy a hacerme el Wan que es el arma que me haré cuando consiga los ingredientes yo aunque no me gusta mucho la forma pero le pondré un camuflaje si utilizas el Atlas Arse más Gold Rimo y Zafar que están regalando por ahí también te puedes hacer el arma que tú quieras si sacrificas el arma Atlas X que sea que en este caso sería la que nos han regalado la Atlas Arse y le metes estas piedras que se compran en las tiendas bastante baratas por un par de millones de meseta que no es tanto puedes cambiarla a la categoría que tú quieras y tener el arma de 15 estrellas que quieras tú yo con otro personaje tengo dos armas ya y la tercera que me voy a hacer va a ser esta el palillo porque parece que no no estaba utilizando mago tenía el personaje abandonado un montón de tiempo y lo estoy volviendo a subir porque con los Wands mola jugar pero bueno está la que tú quieras pero claro solo puedes tener tres máximo en toda tu cuenta para todos tus personajes hay que elegir bien lo que te vas a hacer porque son limitadas y bueno Enchante Forest Exploration si de repente dices el juego me interesa y quiero crearme una cuenta nueva estoy jodido porque no puedo hacer Enchante Exploration tienes que completarlo cinco veces tres veces para la Valar y cinco veces para Jutus Stitch que es parte de la receta para crearte el arma vamos a intentar hacer Forest Exploration o Enchante Forest Exploration Free Fiel Enchante Forest corto el juego porque si quien no lo sepa el juego japonés y hay un parche de traducción al inglés que está bastante bien de hecho hay un parche de traducción al español pero tiene menos cosas ¿qué ocurre? te pide como requisito para poder entrar nivel 55 no puedes entrar a esta misión tal cual el único requisito que no se puede hacer para que te den un arma de 15 estrellas con un personaje nuevo 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 recién creado es esto hacerte cinco veces el Enchante Forest Exploration que tampoco es un problema porque para poder hacer esta misión tenemos desde el 20 de marzo que ya ha pasado he hecho esto un poco tarde hasta el 24 de abril tenemos más de un mes para hacer estos requisitos Enchante Forest hace falta en el 55 no pasa nada porque a partir del día 27 de la de marzo van a poner una misión con 400% de experiencia que se va a poder repetir durante toda una semana que lo demostraré lo rápido que se sube de nivel porque pienso subirme a un personaje desde nivel 1 al nivel 90 en el transcurso de esa semana en los live stream haciendo un par de horas al día y seguro que de sobra subo subir de nivel es hiper mega fácil al nivel C55 llega súper rápido para poderte hacer la exploración del bosque encantado esa y llevarte la Valar y la Yutus Stitch que te piden aquí ahora siguiente Reakutu no sé cuántos nunca jamás sabré el nombre de ese arma y nunca jamás me lo aprenderé porque me da igual otro arma Guneslass haciendo una misión de Hans Hans es este hombre barra persona de aquí que te da misiones y dices Hans dame la misión enemigo sin identificar que justo me parece con este personaje no la he cogido pero hacerlo con un personaje cualquiera en tu cuenta ya está donde está tu misión donde está tu misión donde está tu misión ojalá pudieras buscar entre las misiones porque tienes más misiones que nada algún día la encontraré por amor de Dios Hans no me escondas las misiones tienes la misión aquí vale enemigo sin identificar en español creo que se llama así en inglés se llama un identified enemies lo mismo da que me da lo mismo si sabéis en inglés ponéis el patch en inglés si os entendéis mejor en español ponéis el patch en español en el juego que no lo he probado nunca porque como están menos cosas traducidas no me puse a hacerla matar a 500 demonios ¿dónde se matan demonios? 500 parecerá mucho pero no es tanto ¿dónde están los demonios? en la misión de la que hemos hablado precisamente antes en la exploración del bosque encantado pero se coge la misión se dice aceptar misión fantástico todo muy bien cosas en japonés que no están traducidas porque a quién le importa lo que me cuentes habrá muchos demonios no sé qué mátalos pues eso acepta la misión y la haces y te dan otro de los ingredientes para crear el arma de 15 estrellas siguiente haz cualquiera free fiel es la exploración de modo libre esto es venirse para acá que eso se puede hacer desde el principio del todo del juego hacer free fiel eliges uno de los mapas que tú quieras en la dificultad que tú quieras ni siquiera te exigen que sea en ningún nivel de dificultad esto un personaje de nivel 1 lo puede hacer no hace falta que mates a nadie por el camino siquiera llegas hasta el final y cuando lo haces 10 veces que eso sí que tengo hecho aquí en el visifón te vas a las recompensas de campaña y tengo algunas sin coger pero la última que me han dado es justo la de hacer 10 veces una exploración libre es chevele buesche es lo que te dan y aquí lo tengo que es la campaña para crear armas de 15 estrellas y donde estás es chevele buesche buesche como se quiera decir aquí la tenemos que no lo había aceptado todavía la recompensa y digo es un buen momento para mostrarlo siguiente hacer cualquier misión diaria feature quest son misiones que cambian según el día cada día van rotando son misiones que están en rotación que lo que tienen es que al final estas son de aquí son 4 cada día esto es completar la misión en la dificultad que sea hacer mínimo rango A aquí sí que tienes que matar a los enemigos que te encuentres por el camino tampoco muchos pero matar unos cuantos enemigos que parezca que has estado no rusear directamente hasta el final hacer rango A y si os fijáis aquí tiene un simbolito que es como un regalo cuando terminas la misión voy a mostrarlo voy a hacernos normal super mega triste ya que es la última cosa que te piden vale vamos a hacer esto y luego hacemos una exploración del bosque encantado que también hay cosas importantes esta semana con la exploración del bosque encantado pero voy a hacer esto que esta misión es nada esta misión es tontería la he puesto en normal esto está hecho antes de entrar me van a decir la has completado por dios que es nivel 90 a donde vas hijo mido no abuses y vamos a utilizar otro arma no voy a utilizar esta mierda que no uso jamás la gun slash quien quiere gun slash nadie quiere gun slash habiendo armas que puedan utilizar las clases de los personajes mejor vamos a ello y técnicas de mago que para eso los oí los enemigos se mueren nada más que por mirarles pero voy matando unos cuantos enemigos por ahí esto a lo mejor según la clase la movilidad y las técnicas que puedes hacer serán distintas porque no haya visto el juego nunca pero es que estoy en normal esto es ya digo no tiene requisito de nivel eso te puede meter con un personaje nivel 1 y hacerlo de hecho esta misión que justo ahí hoy es la primera misión de todo el juego que te aparece pero van rotando la cosa es que han puesto misiones diarias para que la gente juegue a misiones que estaban completamente abandonadas que no hacía nadie pues te damos una recompensa de forma aleatoria cuando hagas estas misiones así que ponemos a hacer estas misiones que es que no hay nadie haciendo estas misiones entonces por lo menos sabes que hay 4 misiones que va a haber gente haciendo ese día sobre todo para personajes de nivel bajo le interesa eso porque no puedes meterte a hacer cierto tipo de misiones con personajes de nivel bajo sin embargo te puedes poner a hacer diarias que siempre va a haber gente y además tienen recompensas de experiencia dan más experiencia en estas misiones por eso merece la pena hacer este tipo de misiones pero bueno tengo que ver si me aparece el enemigo que me han dicho esta es la de matar a un perro ligeramente más grande que los otros perros que aquí aparece hola perro adiós perro buen trabajo misión cumplida espérate otro perro ya está ahora sí misión cumplida a la completado y el requisito es coger los regalitos coger ocho regalos como solo hay cuatro misiones estos regalos una vez que los coges ya está se pierden con que oro crees pues vale esto es un objeto que ya contaré algún día para que sirve ahora mismo para nada coger esa recompensa ocho veces como solamente puedes hacer cuatro misiones por día te hacen falta dos días para coger las ocho recompensas y una vez que coger las ocho recompensas te dan ¿qué te daban? perdón bueno cuatro veces landa grinder seis veces golnia que sirve para mejorar como ya dijimos había que utilizar 999 golnia y 999 safar para para poder mejorar el arma vale no me han dado recompensa porque ya tenía esa recompensa acogida porque eso se hace en dos días súper mega fácil vale y ya lleva un par de días justo el evento este del rodacto episodio 10 rodacto episodio 6 6 sexto episodio de la historia que va a salir con una clase nueva y con un montón de movidas el día 24 de abril pero bueno eso ya lo tenía hecho entonces la recompensa ya la tengo si me pongo a mirar en el inventario que ahora mismo no puedes entrar en mi inventario sin pedir sin pedir permiso sin pedir una orden judicial porque esto está llenísimo de mierda pero en alguna parte por aquí estarán los safar y los golnias que me han regalado en alguna parte aquí sí que se puede buscar golnia tengo 500 y pico vale porque dan si os fijáis en la lista solamente dan 500 golnias y 500 safar en lugar de 1000 o 999 que son los que realmente hace falta para poder mejorar el arma vale te dan la mitad porque si te fijas hay dos la lista tiene dos partes a partir del 27 de marzo van a desvelar cuáles son los requisitos para hacer la otra mitad de hecho vamos a ir a hablar con nuestro querido amigo Ciek que es el que nos mejora las armas y vamos a preguntarle cuáles son los requisitos para hacer el arma de 15 estrellas Atlas aquí está necesitas un arma al más 35 las armas se pueden mejorar y 35 es el máximo vale entonces tienes que tener el Atlas a más 35 pero ¿qué pasa? las armas tienen un máximo de mejora como funciona en este juego que estoy explicando cosas muy básicas quien lo sepa ya no le importa nada pero si os fijáis todas las armas de la lista tienen por una cosa que es Green Cap 32 eso significa que el arma se puede mejorar como mucho al 32 y necesitas para poder crear el arma super guay de 35 estrellas super mega guay necesitas que el arma esté a más 35 cosa que es imposible si el límite es 32 pero ¿qué pasa? te van a dar una al 32 otra al 32 y cuando las juntas cuando fusionas un arma con sí misma aquí es nuestro querido y este sí que es mi querido amigo Dudu que desde luego nunca jamás me hace cosas raras a ver debo tener alguna estebel yo o alguna debo tener algún arma con la que pueda ejemplarizar yo esto vamos a buscar por ejemplo sé que tengo detonación por ejemplo tengo detonación aquí un par de detonación ¿vale? y que no me importan absolutamente nada justo no tengo no tengo ningún arma que esté en las dos al 32 del límite máximo que lo pone aquí para ejemplarizarlo pero bueno tengo una 32 tengo una 31 con esto me vale vamos a sacar estas dos y vamos a fusionarlas espérate que viendo aunque sean de otra clase creo que aquí a lo mejor sí que tengo no dará la casualidad que tenga dos armas al 32 de límite para mostrar exactamente lo que va a ocurrir pero bueno con una 32 y una 31 se puede ejemplarizar bien oye Dudu vas a mejorar ítem grinder esta detonación vale y como ingrediente básicamente como sacrificio vas a utilizar esta otra detonación vale una está al límite de 32 y esta está al límite de 31 tiene que ser la misma arma dentro de sí misma no puedes sacrificar cualquier otro arma para hacer esto vale tiene que ser ella misma para mejorar el límite máximo para mejorar el grindeo del arma puede ser cualquiera entonces bueno te voy a subir este arma que estaba más 9 te lo voy a subir a más 10 hubiera subido más pero 10 es el límite que hay para mejorar cada vez bla 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 estupendo todo maravilloso hecho tu arma ha mejorado al límite 34 ¿por qué? explico la matemática que la matemática siempre es apasionante nuestra nueva arma es una detonación a más 10 con el límite 34 y hemos utilizado un 32 y un 31 si juntas esas dos cosas debería dar 33 de límite máximo ¿no? no se suman las todo lo que sea a partir de más 30 se suman entre ellas más uno más por haber utilizado a esa misma arma la fusión te sube más uno ya si tú cojas un arma de más 30 y de más 30 de límite el resultado va a ser un arma de 31 por hacer la fusión entonces si coges un 32 y un 32 tienes 4 más 1 por la fusión 35 con dos armas de más 32 puedes hacer cualquier arma a más 35 de máximo vale he explicado eso guay ah la otra recompensa que se me ha olvidado explicar por hacer lo de los regalos cuatro veces que te dan 30 lambda grinders los lambda grinders es lo que tienes que utilizar para mejorar las armas para mejorar las armas necesitas objetos que puedan ser sacrificables para mejorar el arma y lambda grinder para poderlo hacer cuando yo lo he hecho por ejemplo digamos que voy a voy a mejorar esta este vele con la detonación vale que no lo voy a hacer porque no quiero sacrificar la detonación que acabo de sacrificar te pide meseta que es el dinero del juego más donde están los requisitos aquí está y un lambda grinder si sacrificas más armas a la vez te pedirán más lambda grinder para sacrificar los lambda grinders se encuentran también tirados por el suelo y como recompensas de misiones pero son un poco más raros entonces que los dan 30 de recompensa pues buenos son para todo el grindeo que va a haber que hacer de armas para grindeo significa mejorar las armas para poder conseguir que sea más 35 pero lo importante de todo esto es hacer al Darth Fall Persona que es una misión que solamente aparece es una misión de emergencia como hay ahora mismo una cuando veis que el cielo está rojo y pone emergencia por todas partes es que hay una misión de emergencia y la misión de emergencia son misiones raras que pueden aparecer de vez en cuando y ahora está apareciendo mucho Darth Fall Persona que precisamente no es la misión que está tocando ahora mismo pero bueno EA que le vamos a hacer bueno pues solamente me queda mostrar vamos a como es un live stream vamos a hacer un un este vamos a hacer un bosque encantado que es una de las misiones que nos piden hacer que creo que me falta uno no estoy seguro pero creo que aún me queda hacer un bosque encantado muestro como es el bosque encantado pero es una misión libre así que podemos hacer la que queramos y voy a meterme en discord y vamos a ello enseguida ahora hola buenas hola pues ¿qué estáis haciendo señores? estamos esperando estábamos viendo el stream pensaba que a lo mejor estáis haciendo la misión de emergencia pero es que ha sido productivo traerse a power me han dado 5 llaves en total ah guay ya se dan de oro vamos a ceder un bosque encantado si estamos en el café de franca porque si no le da mucho laja a power ah entonces nos puedo invitar por eso ya decía yo vamos voy al café de franca que bueno eso luego la semana que viene lo que voy a hacer va a ser una demostración de subir de nivel con la misión esta super guay de a ver cuánto tiempo tarda en subir de nivel 1 al 90 con Chie con la clase de fighter con la que le voy a poner de secundaria power se apuntará y subirá sí claro necesita subir de nivel pero es que la semana que viene va a ser la cosa va a ser viva la pepa va a ser viva la pepa sino que también dan armas de 14 estrellas aquí ya bastante comúnmente aunque todavía no me han dado a ninguna pero no la he farmeado demasiado vamos a invitar a la gente y ya lo hacemos has cogido la misión de Hans ¿verdad? es verdad ¿cuál es? has cogido la misión la acabo de decir antes la de un Identify de Nemis cógela que hay que matar 500 demonios y demonios es lo que más hay en el bosque encantado ¿ves a hablar con Hans antes de nada por dios sí que no vayas a perder esa oportunidad que arma de 15k todavía no tienes ninguna ¿no? que ha vuelto a jugar recientemente ahora pues es un arma gratis y gratis es bueno pero que si me la quieres regalar a mí tampoco te voy a decir que no aunque no se puede me parece no son transferibles ¿no? ya serán guárdamela da igual tú regalamela se llama Identify of the Nemis la misión oye pero ¿no has cogido la petición de grupo o qué pasa contigo Power? sí sí pero si le he dado ¿qué ha pasado aquí? vuelve otra vez al café o lo que sea vuelve al café vamos a por ti te arrastramos de las orejas sí en Hans Hans un Identify de Nemis vamos a ir yendo para allá porque para encontrar la misión yo he tardado 10 minutos de reloj está por abajo porque tiene demasiadas misiones está por la parte baja de la tabla y he vendido algo en la tienda y eso es bueno luego ir a mirar qué ha sido tengo como 20 millones ahora mismo para trabajar en las armaduras pero creo que con eso me puedo hacer a lo mejor una con un poco de suerte interrogación me tengo que hacer unas armaduras para otro personaje y todavía estoy peleándome con ellos 11 empezando desde abajo Power Invitar Power a muerto 11 empezando desde abajo hasta siempre ah ya se ha unido a la misión ¿has cogido la misión antes de Hans entonces? me salen las vegas frías la 11 a lo mejor es que yo tengo más misiones que tú a ver encima de Powerful Native Variatons y debajo de las vegas ¿no tienes enemigos sin identificar? no no está tienes que hacer a lo mejor una vez ¿has hecho alguna vez en Chanteth Forest? he hecho hoy la pero en nivel bajo pero yo creo que te dan en la misión no la habrás cogido ya y está arriba porque ya está aceptada o algo no puede ser pero me saldría también debería salirle o sea como salir tiene que salirte porque tienes nivel de sobra para hacer la misión y hacer en Chanteth en la máxima dificultad entonces no entiendo por qué no pero tú estás seguro que sabes leer es que está debajo justo de las vegas está justo debajo de las vegas que decías a lo mejor para que se desbloquee tiene que hacer un forest pero ya ha hecho alguna vez algún forest no lo ha terminado ha estado en el forest pero a lo mejor se ha salido sin terminar nunca has matado al tío este vamos a hacer una rapida de las vegas luego luego resolvemos el misterio de la misión que no le aparece pero bueno voy a ocultar la cámara en esta parte porque estoy delante de las vidas así que ahí estamos mejor y ya nos centramos en el juego y tal que no tengo que explicar tampoco nada vamos a hacer la cosa de hacer le da la misión de emergencia sin querer en Chanteth Forest si lo haces en Estrahar es donde te pueden dar recompensas buenas 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 si tienes el nivel cuanta más dificultad más mejor y además como esta misión es dejadme comprobar una cosa ok perfecto ¿es que es mode? si tenía que comprobarlo como esta misión está de evento digamos durante esta semana dan incluso mejores recompensas que normalmente así que cuanta más dificultad siempre mejor le he dado a múltiples bloques perdonar voy a darle a este bloque que estamos en el bloque 11 ¿no? si que mejor que un bloque bueno que no un bloque malo correcto y a ver si hay más gente espero que sí o sea debería haber somos tres dale a múltiple no hay gente vamos a buscar espérate voy a buscar simplemente gente haciendo la misión ok por qué no nos dejas unirnos porque están 11 de 12 ya amigo no cabemos los tres era la multi en otro bloque a ver tenemos un 4 de 12 veo yo por aquí no mentira este 4 es un tío con 3 friend partners tío me tomas el pelo bueno busquemos que sea lo que Dios quiera está la gente haciendo la misión de emergencia de verdad que esta misión de emergencia no da nada interesante bueno sí como dar puede dar la elder pain omega ¿no? si te sale el tío sí no siempre no siempre sale pero a mí me solía salir bastantes veces pero que también el porcentaje somos cuatro estamos con otro tío más eso es todo eso es todo eso es todo amigos vuelve vuelve a darle otra vez no si es que no hay mira el 5 no te creas que hay más grupos que es que no había casi grupos de gente jugando a la misión mira si esto se hace una espérate si al principio no íbamos a rusar el jefe directamente para ver si le dan la misión o no hay que hacer en ese sí que hacer rango creo pues entonces vamos a vamos a hacer la normal y hasta luego ya mira a ver qué te pasa que no te sale la misión pero yo creo que es algo que tiene que completar una en superhard para que se la dé no lo sé bueno vamos a matar y de todas formas que es lo que dan para hacer la misión una rea la regaleo school esa como se quiera llamar para eso eso te lo dan en esta misma misión que es lo cachondo la mayoría de los ingredientes te lo dan en esta misma misión por si te falta algún ingrediente cuando termine el evento siempre puedes hacer esta misión para que te lo den donde están los enemigos no sé estará esperando a que salga un pollo de esos gigantes seguro ah no que ya había gente aquí bueno había uno y ha dejado aquí a los jefes y que nos encarguemos de ellos nosotros o algo vamos a por el dark run para centrar los esfuerzos que si no vamos a tardar media hora este lo tengo ya casi creo que liquidado ay dios esperar muchachos contad con mis state de vans increíbles bufos no estoy acostumbrado a llevar al mago por no llevarlo todo este tiempo y haber vuelto a retomarlo ahora así que no contéis con los bufos au 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 tranquila vale algo se ha muerto pero no era dark run me pensaba que era dark run me ha dado la experiencia y digo ah ya está me iba a pasar de él ha hecho con la mierda los rayitos del cielo con lo que me gusta estar volando para en el sitio me los como todos tengo que moverme ligeramente de vez en cuando ha morido aquí es que lo malo de esta misión es que los enemigos tienen más vida que la hostia pero es una misión hasta 12 personas claro para eso tiene que haber 12 personas en lugar de 4 que somos nosotros tres y el otro tío está en el jefe seguro cuando este ya se hubiera muerto no te jugarás nada no sé pero había un landa green del suelo no sé quién me lo ha hablado algún enemigo a un enemigo normal se ha muerto vamos te lo habrá dado puede ser que sea el otro el carabajo que se mete en la tierra ven aquí bicho que vida tiene más vida que un tonto muchísima estaba contando con que cuando entraba más gente el otro ya hasta se ha salido ya ha terminado el jefe si el jefe final cuesta menos que estas mierdas el jefe del final de la misión porque tiene vida de nivel 80 pero creo que tiene vida normal no tiene vida super exagerada vale ya ha terminado vale un tonto muerto ahora falta el otro tonto donde está aquí está y este está medio muerto también le quedaron un toque este es el raro hace tiempo que no veía yo al guanada este raro al guanada raro quiero decir pero este es mucho más fácil punto débil colleja es solo ciento y pico mil no es tanto no merece la pena yo creo cargarme si no soy tecker de secundaria o sea si no soy fighter de secundaria creo que no merece la pena hacer ataque cargado donde se habrá ido el tonto no sé pero yo voy a coger los recompensas del otro nada por aquí nada por allá vale oye señores no me he tirado 250% ahora sí si no me iban a dar nada no me han tenido cuenta pronto hijo de fruta te ha pillado he ido a hacer el ataque a ver si te libero no me ha dado tiempo a liberar hacer este y me ha enganchado ahora justo está a punto de morirse y mi recompensa qué recompensas quieres hijo mío no me ha dado ni el guano si llevamos me ha dado algo de 10 estrellas madre hombre el que faltaba para el duro el amigo pues estamos tres nada más no sé esto va a ser complicado no sé cómo cómo nos enfrentamos a esto a por el mag tengo la transformación podría gastarla pero aún así no se va a morir con una sola transformación tomar si te llevan para empezar y voy a ver voy a tirarle la técnica cargada cargada es de nivel 80 tampoco es lo máximo que ya pero aún así estamos en monje cantado que tiene un muy bobia mira me ha dejado el tuneado con la mierda del unita gato estaba mirando las técnicas y me ha pegado me han pegado dos en lugar de una de las cosas que tira tengo demasiadas técnicas que usar con el mago me voy a transformar porque esto va a ser cancínaco sin sin transformarse me transformaré en sí mismo y tú rey de apower es que teníamos que haber buscado un multiblock que tuviera gente sin parar ya pero es que había demasiada gente o demasiada poca gente muchas veces en el de buscarla manualmente no aparecen todas las partes que hay pues eso está mal hecho no es culpa mía por eso hay que probar un par de veces con el multiblock y si no te metes una parte donde haya gente pues ya todos son críticas oye pero no te veo matando criticar y entretenido todo es malo hay que romperle la espada para que me haces la espada que le estaba pegándole aquí a saco siempre que tiro las cadenas se me pone algún tonto en medio pero para eso están los tontos en medio dame la espada dame la como si no hubiera un mañana ya he visto como lo menos que he cogido tres hambre de landa gringo pues toma muere se me gasto ahora me voy a mi planeta ahí os quedáis y ahora acabo de meter trescientos setenta y cinco a mi au pues a mi me ha pegado con el ojete y no es veras no 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 porque hay una gallina porque hay una gallina y un diamo a la vez alguien se ha alejado lo suficiente como para que popeen otra esto no es bueno voy a revivir que ahora sí que tengo revivir en las barras de acceso rápido pero en una de tres que uso las tres y eso tampoco es bueno pero tener un diamo una gallina y a la vez esto es imposible esto va a ser un ridículo voy a usar las transformaciones pero sabes que vamos a las transformaciones de un diamo y un puede morir caray no podemos hacer nada a los tres solos esto sí que hace falta hace imachi me pegan las cosas de dos en dos tío la madre que me parió esto va a ser un mal ejemplo para decirle a la gente oye entran a jugar al juego que es divertido no salen tres jefes de una aposta pa joder ah no ha congelado la gallina y ahora hay como mucho de tirar un rayón del fuego mientras está el de riéndose de mí el de es el que está más tocado pero yo creo que aún le queda vida o sea a junar es que como entro yo ahí me stunea uno me tira la espada del otro es imposible si yo como mis armaduras sin mejorar en este personaje jajaja joder que me matan a este tío también a ver voy a revivir yo yo que te transformo au yo no me no me no quiere dejarme no estaba tirando el moon pero claro tirar el moon es quedarse vendío el moon atomizer para revivir ahora cuando te des transforme no revives no te veo no sé dónde estás solamente veo digamos con el puto fuego delante mío en todas partes la otra forma que tenemos es ah ya te has transformado sí ah no ahora es pasar de ellos por lo menos lo voy a matar ir a spawnear a otra gente o sea ir a matar enemigos normales que no tenemos técnicamente no hace falta yo no me quedan moon tenéis que ir a alguien a base no has gastado 5 moon o sea como has gastado 5 moon se habéis muerto no has entrado con 5 moon desgraciado espera no 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 utilizo un half que tengo es que que te spawnees mientras que estás con un boss eso sí que es ridículo a ver voy a revivir esta vez sí ya uno se ha muerto esta pero no ha sido elder ah sí se ha sido elder vale o sea siempre lo llamo elder porque dije está congelado este oro está congelado a por flame diamos se ha metido somos 5 ahora me ha congelado alguien el cocatrice que congela desde su casa dice ahí que me está mirando voy a congelarlo toma la azor pero ha entrado gente o esto es mentira porque yo no los veo aquí pero no viene esto está pensado ah mira si juri hay uno ahí congelalo estaba ocupado esquivando y estaba sin pp así que ahora lo he congelado tarde vamos a por flame digamos que tiene que estar el pollo ya se ha muerto de proximidad es el pollo diablo dios santo vale esto no es lo normal vaya puta mierda de drops pero aún así es que está empezando a entrar la gente aquí por fin vamos a echar una vueltecita al forest aquí ya digo pueden soltar objetos buenos siempre que seas eficiente y no le tienes media hora hombre amigo rock golem los tíos que sueltan los peores objetos del bosque y los que más salen y los que más vas a recibir los más pesados rock resta y bomber golem son lo mejor te dan mierda justo los únicos enemigos que no te bueno los enemigos que no te van a dar los objetos que necesitas para hacerte el arma de 15 estrellas son estos los otros si que te pueden dar alguna que si que te sirven estos justos son los que te dan cosas inútiles a estas alturas de la película literalmente inútiles pero hay que matarlos para que salga más gente me está poniendo de los nervios la puta águila pegándome fuego estoy yendo a poder águila por lo mismo por favor no se paran quietos pon la puñetera cabeza que te pega al punto de libre gracias me has tuneado como no tienen vida si es que tienen un quintal de vida para nada porque no hacen nada tienen la inteligencia artificial de un robbear literalmente con dos ataques cambiados pero son un robbear de piedra si también han hecho el reciclaje le han cambiado la textura pero le han puesto los mismos ataques si el bosque encantado es eso son muchos enemigos que ya existían como un flash como que son otros con más vida y esto si pero con vida para aburrir la moda en el episodio 4 y 5 fue vamos a ponerle imagínate que cogemos a los enemigos y les ponemos tres pales de vida a ver que pasa ya los enemigos tos más tanques que nada muchos ceros de vida pero luego te quitan la misma vida que otros enemigos de antes o sea que vamos a forzar un rock golem quien quiere su golem adiós dame 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 no no me ha dado el arma de 13 estrellas que no vale para nada algún enemigo normalito no va a los gusanos que también los odio mira los aquí están ahí hay un gusano pero los gusanos ya no son para tanto ahora que toda las clases tienen doble salto y pueden acceder a pegarle al jinete sabes si 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 pero antes no se podía era un coñado porque le quitas menos al gusano que al jinete ay dios tenemos un mago tirando que yo también podría tirar esta técnica pero tengo demasiadas para elegir y me se olvida además voy a hostias porque soy tecker y los tecker van a hostias no me juzguéis diciendo la gente en el live stream así eres su por y digo soy su por los cojones soy tecker que va hostias que quitas mucho más que con las técnicas bueno mucho tampoco porque las técnicas las ha mejorado ahora especial guapo que era que era que era que te han dado mierda mierda ah bueno pensaba que era un rainbow no pero ah no era pensaba que había es especial normal que los especiales te cogen automáticamente si es el 13 o más avisa te mete la gente o que 11 somos 11 yo no veo 11 aquí yo tampoco mira aquí hay uno hayabusa con este hemos jugado alguna vez lo hemos visto por ahí rumiando oh no hemos desplegado el infierno han salido los han esponeado los más queridos los más mira lo iba a decir hayabusa hemos jugado alguna vez porque utiliza un montón de autowords de mierda y ahí empiezan ahí está si hemos jugado como siempre juegas con más o menos la misma gente en el bloque en el servidor 2 que están los ingleses y el resto te empiezan a sonar las caras de la gente de cierto tiempo que te encuentras al azar y hayabusa es uno de ellos man jackson es el bueno quien encuentra man jackson en el lobby le dan premios últimamente lo hemos visto dos o tres veces macho ese es el rey de las autowords pero no en las partidas es lo que hace falta y la reina es la de yo te amaré más si esa ya ni me acuerdo el nombre que tenía y quiero olvidarlo en eso es lo único que necesitas si el peligro acecha man jackson ahora ya aparece hay gente pegando ahora si ahora por fin hay gente al principio ha sido un poco caos ya el restagolen no podemos tener que cura a la gente ahora hay 12 ahora hay 12 completo me acuerdo con el macho el restagolen cuando volvía a jugar después de una temporada era como lo más pesado porque podía curarse la gente y la gente no iba por ellos y cuando quitas mucho menos de lo que se quita ahora era cansino era infinito era un bucle infinito ahora por lo menos el nivel de poder ha subido en general a ti te dieron no tenía el modo experto ¿qué? le digo a Pogos le dieron la escuela de Windea y a Jairo le dieron la Júpiter Turu no me acuerdo no hay restagolen para nadie hombre mira que han salido dos flamediamos uno al lado del otro ¿no hay pollo? para cansinear más no hay pollo parece vale uno congelado puede que el oro el oro también creo aprovechémosnos de la situación me encanta que con el con el wand puedo congelar por las explosiones elementales directamente eso está muy bien eso está muy muy bien ahora tengo que irme cerca y cuando se pueden hacer lo del fuego es como pues no me voy a ir cerca si comprendes pero oye tengo más cosas para congelar ¿usas el escudo para siempre? ah Power te has transformado sí bueno susto hay que gastar la transformación para decir que luego se ha transformado por lo menos la uso claro ¿ha visto que le ha salido la transformación y se ha emocionado? pobrecico la tiene pusada si no puede ser se ha llenado hay una cosa que se llama Bran Assolu que puede ser que la den algún día no además esta no es la que las da así que ya 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 digo a ver si no sale Ingers tranquilidad en los medios au 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 pues sí que me ha pegado este es tuneado pero fuera de cámara aléjate usted de mí susto dile algo mag y ahora que la tengo que usar se me gasta la sí sí ahora que tal voy ya se te ha gastado ¿no? bueno pero lo ha usado contra los dos estés que también son cansinos por eso los hemos matado tan rápido yo usaré esto entre que estábamos ya 12 personas gracias a Dios pollo di algo oh un disco de 12 no me ha dado bueno me ha dado algún arma de 10 estrellas para sacrificar no para otra cosa oh hablando del pollo diablo dos pollos y uno de los de los negretes el que es más oscurete ¿cuál? 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 el que tengo yo tarjet tiene la cola más negra si te das cuenta es más gordo ah uno es demon general y el otro no qué curioso sí no me había fijado no sé en qué se diferencian porque pueden soltar los mismos drops ¿no? que yo sepa sí y al fin y al cabo es a lo que hemos venido a que nos den cosas sí y que nos maten también de vez en cuando toma técnica doble y hay una cosa que aquí si se utiliza si te vienes a farmear que son las pipes para volver a base y poder comprar más de resucitadas ay dios los telepipes que por norma general no las compras ni las usas pero aquí se suelen usar si vas a estar una hora o dos horas ya esta misión lo bueno que tienes es que puedes quedarte farmeando todo lo que quieras y te pueden soltar muy buenos objetos pero para que te den las recompensas del evento tienes que terminar la misión y ahora vamos a dar una vueltecica más y nos vamos a ir no llega en cuanto lleguemos otra vez a la entrada aquí en el minimapa a la salida quiero decir nos salimos y yo no le he puesto elemento oscuridad a mi arma porque soy guay en lugar de hielo es que voy a ponerme las técnicas que tengo que usar a la sopa perdón no me sigáis que siempre me estoy cogiendo el camino equivocado abajo ha salido algo porque 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 abajo ha salido algo y no sé qué es hombre que he dado ya una transforma a matar es la transformación creo solo de la transformación no eso es lo de la transformación no esos han salido no ahora han salido golems ahora han salido golems pero lo primero era la transformación no sé pero cuando llega ya estaba muerto y ahora gano la transformación y nos vamos para el boss sí sí pero no me lo han dado lo de la transformación no están muertos todavía le queda uno ahora dos de dos es que quedaba Dios estoy ciego lo estaba matando la tía esta y tú que tampoco te había visto ahí no sé que estaba viendo aú deja de tirarme las piedras a la cara que parece que no pero duele estúpido bomba a mí me ha metido una mitad en el bolsillo esto sí presiento que nos van a dar una bomber golem sí algunos de estos tienen que resultar normal pero vamos a ver porque no me cambia el elemento de las cosas por ahora nada te ha quedado otro cierto es es un gallinaceo ah pues sí que lo es congélate a esto les afecta el hielo no sé por qué por reírse de ti porque te congelan como me acabas de hacer pero no me cuadra que les afecte el hielo pero no entiendo por qué los congelan tío si luego escupen fuego no entiendo porque es como que te hacen piedra cuando te miran ah bueno pero el efecto es el de congelación pero realmente es como que te petrifica pero han dicho no tenemos no tenemos presupuesto para hacer un efecto de textura de piedra así que hala arreglarse con el hielo todavía no he inventado a Medusa pero si te fijas es como un hielo más oscuro así como negro marrón como que es piedra pero vamos la asociación guano no no me dan vamos a ir dirigiendo esa salida que la gente está desviándose de la ruta marcada ah mira Hayabusa hace mucho que nos soltaba un auto war gracias Hayabusa tus palabras nos inspirarán para seguir matando enemigos sin fin anda esta es la zona gorda no me gusta esta zona voy a soltarme oye pero porque os estáis yendo para otro lado por variar no ya ya me ha salido aquí enemigos estoy solo voy voy para allá me han pegado hasta en el carne de identidad entre todos que además los putos minotauros a ti te interesa venir a donde estoy yo solo te digo eso ah que está mi querido amigo loser está Angel bueno si pero Angel es la versión pequeña de losers yo me refiero siempre a la gente como sus versiones grandes por el motivo que sea pero es lo que me da por decir además es un loser hijo de puta que nunca me da el arma que yo quiero dame la arma y ahora te cajas la brana solo y entonces te quedas con la cara tu tío si me va a dar la brana venga si me dan la brana solo te pago un algo en directo te la das en directo que todo en la vez me dan la brana solo te pago un mes de premium te lo juro ahora que salve ahora que salve coño que me la des si llevo buscando ese arma más tiempo que nada la verdad es que es bonita cuando la ves en la espalda si es que es bonita si no es por otra cosa si ya hay armas mejores pero da igual yo las quiero igual que me pasé luego me dieron un año después más tarde la doble canon que me la tenía que dar el mismo mamarracho y tardó en darme la infinito más uno pues el mismo caso se da ahora oye es que le van porque yo querría darlo es el del 85 o sea que este tiene la posibilidad absoluta de darlo si va a tener me puse a mirar antes la ha dado esta semana 35 veces o algo así la brana absoluta la que menos la he dado en total entre toda la gente pero solo esta semana desde el martes revivirme que me ha pegado muy fuerte no me queda en moon un milito 85 guarda el polo bailar toma especial guapo que tipo de arma te ha dado una katana va a ser una lo que no es ah mira una claudem de armadura que yo que se es guardarla porque si me ha dado una katanita no no por ahí no vayáis pero lo que no son es la brana absoluta no 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 es la brana absoluta que va a ser la brana absoluta si no la dan nunca es más rara que la elder pain omega que se supone que es el arma rara si pero a la elder pain omega a diferencia de la ultra le subieron el bro y la pusieron en común ya ya pero porque no a esta que no es un arma especial que no tiene ningún sentido que ni siquiera es un arma que yo le tenga el aspecto de alguna parte del jefe ni nada es un arma que simplemente eran unas botas que dijeron las hacemos twin dagger pues venga vamos a hacer las twin dagger y ya está mira ahí está otra vez la apuesta se mantiene o sea me da igual la apuesta se mantiene mientras me lo dé pero en directo no le van a dar eso vamos mi jarto cuerva a que si a que si ángel a que me lo vas a dar mira como me lo está dando mira todo lo que me lo está dando es un desgraciado cuando salga mother 3 me darán el arma si tuviera Jairo le daría del arma seguro no que eso sí cuando salga un nuevo Jairo que ya no un Ray es un Jairo tus palabras nos expiran si si en la Jairo ya habíamos jugado con él varias veces pero es de las sombras de mi mejor compadre una de las frases de las sombras y en el bosque encantado también como me dan cosas cuantas cosas me ha dado si es el jefe más rácano de todo el juego este nos vamos ya no es verdad que hemos llegado a la entrada otra vez si vámonos oye pero no me ha recargado la transformación tío has tocado has tocado tienes que tocarlo hacer un golpe a lo mejor no los he tocado pero tenéis la transformación vosotros es que yo no los he visto yo sí la llevo es que ni los he llegado a ver no sé por qué los he ignorado a los jefes esos que te dan la transformación otra vez bueno como estos son demonios los mataremos yo estaba yéndome al jefe al final ya está ahora sí voy para allá vamos para la entrada sí power vamos yo bailaré pero has visto todo lo que me han dado a la brana salute pues todo eso y ha salido antes antes ha salido este antes justo hace un par de horas de empezar el live stream hubo un un omega loser y también me dijo mira como te la doy tres veces cuántas veces la quieres todas esas un dos tres cuatro somos cuatro cuatro tipos lumita venga es una putada cuando buscas algo con mucha con mucha gana cuando quieres todo cuando hay un objeto que quieres es el objeto que no te van a dar y encima dale excusas dale excusas al loser para que no te dé algo es el tío que menos cosas da o sea ahora voy a mirar la lista de objetos para mostrar el arma que digo que estoy buscando y quiero y el arma que no recibiré nunca porque yo lo tengo asumido ya puedes poner buffo cuando estoy transformado que estaría guay eh sí creo que sí ahora que lo dices espérate que no cobre como un desgraciado pero sí fíjate deja de ir sola por mí hay más gente ¿sabes? que el esquive de que eres el peor tienes unos frames de invencibilidad que no puedes coger más frames pero meter 17.000 a meter 22.000 es un pico vaya que sí estas hostias normales ¿no? con el con el es lo mejor una ametralladora si el castillo es más fácil que los otros enemigos y es lamentable que sea así y la parte del final ¿qué puede hacer? tirarte rayos rojos de vez en cuando sí así o no casi me das y sigues a tu rollo hecho este jefe es patético es patetiquísimo a ver si se te desbloquea la quest tío sí ahora miras a ver si Hans te da toma una bleda y a mí una bleda armadura me la llevo oye pues las bleda como las van a mejorar merecen la pena tal vez pero a ti te da una bleda arma 13 estrellas así del tirón sí sí bueno 13 pero es una bleda no es no una chevele sí no es chevele que pueden dar también ahora que antes no podían dar pero te las pueden dar evolucionar directamente dinares las las twin como se llame las pistolitas a tirarlo voy a ver qué le dicen a ver si quiere dar me llamo así y a ver si me han dado la recompensa esta de hacer bosque encantado varias veces a mí no que no la he hecho muchas veces todavía y luego hay que farmearlo porque aquí es donde pueden dar mejores cosas le pueden dar más de 14 directamente así a lo loco y creo que sí que me han dado efectivamente mira la yutus que me faltaba entonces me falta por hacer me falta por hacer la misión de Hans curiosamente que aún no me he puesto a hacerla que ya la he cogido que se me había olvidado cogerla a mí también y eso es todo yo creo que el resto de objetos los tengo que hace ah no mentira habla con Hans me falta la time reversal todavía que no se me olvide la time stone reversal me falta debajo de la anillo de las vegas frías no si un identified enemies bueno a ver sale a ver macho pues no entiendo por qué no te sale si acabas de completar la misión en string heart te tiene que salir lo que pasa es que no la veas la de debajo me sale powerful nativo pero busca aunque a ver si la tiene en diferente orden que yo y ya está por algún motivo ya tengo en mostrar todo ya pero que eso es una por una a ver si a ti te sale por arriba por el motivo que sea yo que sé porque el tener tiene que estar si es que además es requisito para esto tiene que es una misión que te tienen que dar en cuando puedes hacer en cuanto puedes hacer enchantes forest es que que otro requisito puede haber para que te den esta misión booster pues has hecho alguna vez también digo yo no si me suena que no sé si tiene ningún requisito vamos a comprobarlo por si las moscas voy a mirar un momento en la página web a ver si dicen si oye que a mi no si alguien me dice que no me aparece la misión esa pero no veo a nadie con ese problema no eres único y especial si si no yo que sé voy a mirar reddit si mirando yo nada más que problemas tío dando lag no paro hasta las misiones dar misiones tengo lag nada no veo no veo nadie hablando de esto a ver si es que tengo que hablar con alguien algún personaje en qué episodio estás en qué episodio de la historia estás en el 4 o en el 5 no pone nada estaba en el 4 puedes cambiar tal 5 no tiene sentido pero intenta ir al a lo de la historia y ponerte en el episodio 5 que es todo muy raro y darle a cambiar episodio 5 no vaya a ser yo que sé por dar ideas al aire oye y señores yo me tengo que ir así que cortamos pero vamos la idea es esa va a haber que hacer esa misión 5 veces hay que hacer misiones diarias 8 veces matar a personas 6 veces que creo que es lo único que me falta bueno y la misión de Hans y eso es todo no piden muchos requisitos me falta matar a persona que es un jefe que aparece ya digo solamente cada hay una misión de emergencia digamos cada 2 o 3 horas depende de según le apetezca a SEGA y puede ser el jefe ese o no pero el dar false persona si que he hecho alguna vez en live stream creo y si no en la semana de farmeo seguro que ahí lo haré yo la tengo hecha como unas 3 veces esta semana me faltan otras 3 y me dan la time reversal que es la más importante si tenéis que hacer una cosa solamente este mes persona priorizar persona siempre que hay una misión de matar a persona da igual la dificultad lo matáis que cuando lo matáis 6 veces durante mientras el evento os dan la time stone que eso si que ya te lo dan una vez y eso no se repite eso desaparece y ya no lo dan nunca me estoy preguntando en aquí un segundo vale mira a ver pero a ver porque no le aparece las cosas voy a guardar los materiales que esto es un desastre y tengo el proceso ah bueno esto guardarlo y ya está el resumen hacer misiones jugar al juego y dentro de poco voy a poner la cámara y dentro de poco la semana que viene subir de nivel a lo loco si no tenéis nivel suficiente para hacer la misión del bosque encantado no os preocupéis que pronto os va a poder subir de nivel a loco voy a subir en una semana 90 niveles y ya está pero me despido aquí bueno te has respondido alguien que demonios pasa con un segundo a ver si me responde con la misión de un identify de enemies porque es raro que no te aparezca y podría ser un ligero problema para nuestra meta de dominar el mundo no poder hacer esa misión si me sale ahora mira a ver si cambiar episodio 5 en la historia te sale o no te sale pero es que me parece muy muy extremadamente raro si puedes transformarte si puedes transformarte es que en el episodio 5 has estado y has hecho algún requisito también para que te lo dieran que no me acuerdo cuál era la misma si no un momento el requisito para que te den las transformaciones era jugar bosque encantado para empezar que me acuerdo entonces como puedes transformarte pero no tener la misión que hay que hacer en el bosque encantado y los logros has cogido los logros yo que sé es verdad has cogido los logros últimamente no ha hablado con todos los NPC de misión de aquí con Mimi con Faina con la otra con todo no sé es que no me responde estoy preguntando eso pero no me ha respondido extremadamente raro estás liando la marrana muchísimo estaba todo claro y ahora por tu culpa nadie sabe qué está pasando ahora la gente está confusa sí trayendo el caos a dónde va macho y yo mientras saltaré por el lobby porque tampoco tengo otra cosa que hacer pero cuántos títulos tienes que coger al nombre de Dios oye yo no tendré alguno pendiente de coger no te dan recompensas por hacer ciertas cosas en el juego matar X cantidad de enemigos subir personajes a niveles etcétera espero que te den misiones eso no me suena a mí no te aseguro que has mirado bien si debajo de la de las vegas no sale pero has mirado en el resto de sitios que no es debajo de la de las vegas por el motivo que sea también también he mirado pero no sale son muchas las que pero ¿dónde vas? que te estoy vigilando que me falta mirar algo a ver por Dios sácame de esta ya me lo ha dicho ¿qué pasa? tienes que hacer episodio 5 historia y un log booster quest un log clean order es lo que me ha dicho ¿pero no has hecho booster quest tú nunca? ¿Pauer? si he tenido que hacer vale a ver misterio resuelto vamos a suponer que ese es el problema para que te dé la misión Hans has tenido que jugar mínimo una vez a la booster quest que no hemos llegado a jugar hoy la main quest del episodio 5 por si acaso hacer una misión del episodio 5 la primera misión y jugar a booster quest esta misión si que no tiene requisito de nivel se puede hacer desde el principio y ya está eso es todo fin no la vamos a hacer ahora porque me he quedado sin tiempo está por hoy pero otro día tampoco porque que le den que la haga el suelo bueno ya veremos pero hay que hacer eso para que te den la misión aparentemente pero que si no te la dan el requisito que no puedes hacer ¿cuál es? Hans 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 ¿a quién le importa Hans? ¿has hecho ninguna misión del episodio 5? como la historia la he dejado así de lado pero ¿ni una? hacer la primera misión del episodio 5 ¿hay una misión? hacer la primera misión aunque sea solo para quitarme el regome yo este que tengo aquí bueno ya pero eso ya lo hacéis vosotros porque yo no me voy a poder quedar a verlo ok ok lo que os tiene que quedar claro no seáis como Power no seáis como Power hacéis la primera misión de la historia son las cosas que no hay que hacer que no hay que así ya lo saben voy a mostrar el modo historia por cierto me salgo de la party ok y lo muestro aquí está la historia tampoco es lo mejor del mundo pero oye siempre que no sea el episodio 4 no está mal ¿habláis con el mamarracho que hay aquí? mentira no con Siera y le dices historia y al principio os aparecen nada más que una misión yo como la tengo ya hecha pues no pero si le dais a las misiones pues algunas son diálogo nada más y otras ya sí que son historia historia con requisitos de matar gente y todo eso pero son facilillas así que hacéis la primera misión matéis a la gente y decís muy bien y si no os aparece la misión en Hans hacéis una booster quest que también son fáciles ciertos días de la semana hay gente hasta haciéndolas y ya está y si no le echéis la culpa a Power Blade que es lo que hago yo ante la duda como siempre y ya está y nada lo dejamos por hoy creo que no necesitan ni subir arriba al bloque a la nave para cambiar de episodio bueno aunque no porque esto subirlo a Youtube me parece tontería pero aunque no lo suba en Youtube voy a estar haciendo toda esta semana y estas semanas live stream en Twitch The Fantasy Star Online 2 lo más seguro así que os pasáis y si no pues nada pero la culpa sea de Power también así que eso venga nos vemos se acabó adiós adiós y la semana que viene sí que subiré a Youtube como subo de nivel haré un montaje de estos súper guays de estos con música de Rocky y esas historias de subir de nivel venga hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias!